¡No me puedo oír! ¡No puedo escapar! Llega a Universal Channel, El Marginal. Yo necesito que vos entres al penal de San Monofre. Averigüe sobre mi hija y me la traiga. Una megaproducción argentina. Esta es mi hija Luna. Salía del colegio y la llevaron a la psicóloga en mis tutorios. Sobrevivir tiene sus códigos. El Marginal. Estreno martes 30 de enero a las 21 por Universal Channel. ¡Gracias!